Ante el sismo ocurrido el sábado 16 de abril, la Cámara de Comercio de Quito movilizó todo su contingente y levantó una campaña de apoyo a los damnificados de la costa ecuatoriana. En una gestión efectiva, logró almacenar víveres, agua, vituallas, medicinas, útiles de aseo, cobijas, sábanas y mucho más para poblaciones específicas donde estamos llegando directamente. Ya enviamos más de seis camiones de ayuda humanitaria a Bahía, Canoa, Crosita y Calceta, donde hemos coordinado la entrega directamente a las familias más necesitadas. Pero nuestro trabajo no termina ahí, pues gracias a nuestro presidente, Patricio Alarcón Proaño, estamos impulsando una campaña para recaudar fondos y empezar la construcción de viviendas en las poblaciones más pequeñas, para así impulsar el desarrollo productivo y el nuevo inicio del progreso de las mismas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Buscamos recursos económicos que permitirán levantar un campamento para al menos 11 familias. El mismo contará con comedor, dormitorios y baterías sanitarias. También queremos levantar casas modulares de aproximadamente 30 metros para albergar a las familias que lo perdieron todo y no tienen un techo que los proteja. ¿Cómo apoyar? Puede realizarnos sus donaciones a la cuenta corriente número 500-501-9666 del Banco Bolivariano, ubicado en la Junín 200 y Panamá, teléfono 2305-000, código SWIFT B-B-O-L-E-C-E-G para transferencia. Debe hacerlo a nombre de Cámara de Comercio de Quito, RUC 1790-899-780-001, Dirección Avenidas Amazonas y República, teléfono 2976-500. Esperamos contar con su apoyo.